Hola a todos, namasté, soy Elena Malova y hoy les tengo Vinyasa Yoga para todo cuerpo con enfoque en la espalda. Vamos a trabajar flexibilidad y fuerza de nuestra espalda. La rutina será para nivel más intermedio. Si eres completamente principiante, empieza con mi programa Yoga Básico. Enlace está abajo en la descripción. Y también si tú tienes dolores de espalda, lumbar, cervicales, entre homóplatos, te recomiendo revisar mis rutinas para aliviar los dolores. Estas rutinas juntitas están en la lista de reproducción, aliviar dolores. Te dejo también enlace abajo y estas rutinas puedes hacer todos los días, dependiendo donde te duele y esto ayuda muchísimo a descontracturar, estirar y aliviar dolores. Y bueno, si no tienes problemas con la espalda, te felicito y entonces vamos a empezar esta rutina. Nos vamos a sentar al final del mat. Endereza la espalda, abdomen adentro, relaja los hombros y cierra los ojos por unos segundos. Endereza la espalda, abdomen adentro, relaja el rostro. Endereza la espalda, abdomen adentro, observa tu respiración. Suelta todas las expectativas y entrégate al proceso. Endereza la espalda, abdomen adentro, relaja los ojos por unos segundos. Un pequeño calentamiento para articulaciones, círculos con los hombros atrás. Adelante. Eleva brazo derecho arriba, izquierda atrás y cambiando como las tijeras. Abdomen adentro. Suena todo lo que quieres sonar tus hombros. Como los míos. Y ahora parecidas tijeras pero hacia los costados, abres y cierras. También haz con cuidado, abdomen sigue adentro. Y brazos arriba, inhala, junto palmas, trato de alargar la columna desde el cóccius hasta la coronilla. Y bajo las manos, derecha en el suelo al lado mío, izquierda arriba, inclinación lateral. Al centro otra vez me estiro, inclinación a otro lado. Y al centro, repites, derecha, centro, izquierda, de nuevo. Y terminamos con torsiones, estiras arriba, inhalas, al exhalar torsión hacia la derecha. Vuelvas al centro, alargas columna, izquierda, centro. Y repitimos dos veces para cada lado. Perfecto. Arriba estiro. Y vuelvo ahora manos en el suelo. Preparo mi tatarsos, tomo aire y subo al perro boca abajo. Vuelvo a dejar rodillas en el suelo. Vuelvo a dejar rodillas en el suelo, inhalo, exhalo, subo caderas. Y así par de veces más. Entramos en calorcito de a poco. Y terminamos en adho mukha shvanasana, perro boca abajo. Y合ah shvanasana. 5 veces, 1, 2, para nuestra espaldita, 3, abdomen adentro, 4, 5, cambio lado, brazo izquierdo, pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5, bien, cambio de nuevo, repito, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, y 5, tomo aire, pero boca abajo. Alargo aquí la espalda, la relajo, abdomen adentro, inhalando hacia la tabla, exhalando atrás. Mientras haces movimiento, siente cada vértebra de la columna. Y siguiente vez pasamos de aquí a chaturanga, como es primera puedes dejar rodillas en el suelo, vuelvo a subir, pero boca abajo. De nuevo tabla, rodillas al suelo, chaturanga, vuelvo a subir, atrás. Y una vez más, chaturanga, subo y atrás. Y elevando pierna derecha arriba, inhalo, exhalando esta misma pierna adelante, entre mis manos, rodilla izquierda en el suelo, talón bajo de la rodilla. Brazos arriba, Anjaniyasana. Alargo la columna, cierro las caderas. Abrir pecho, esternón hacia arriba. Dejo palma izquierda en el suelo, al lado de mi pie derecho y brazo derecho arriba, torsión. Parivrita, Parivrita, Parivrita. Parivrita, 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 Parivrasa, Konasana. Y vuelvo a Anjaniyasana. Abro más pecho. Y bajo las manos. Chaturanga, puede ser ya completa, si estás lista, listo. pero boca arriba pero boca abajo izquierda pierna arriba entre manos inhalando Anjaniyasana palma derecha al suelo torsión Parivrita Parshvakodasana Anjaniyasana vuelvo brazos arriba y abajo tabla chaturanga perro boca arriba perro boca abajo y rodillas al suelo brazo derecho de nuevo adelante pierna izquierda atrás ahora vamos a hacer 10 pulsos arriba abajo 1 2 solo fuerza muscular 3 sin impulso abdomen adentro 4 5 6 7 8 9 10 deja la mano en el suelo pierna queda en el aire inhalo exhalo pero boca abajo en una sola pierna ekapada adhomukkashvanasana mantén y esta pierna izquierda va adelante entre tus manos rodilla en el suelo brazos arriba tomamos los codos con las palmas y abrimos el pecho mantén y estiras palmas arriba exhalando chaturanga urdhamukkha adhomukkha rodillas abajo otro lado pierna derecha brazo izquierdo 10 veces 1 2 siente tu espalda 3 4 5 no aflojas abdomen 6 7 8 9 10 palma abajo pierna queda inhalas exhalando pero boca abajo en una sola pierna y pierna adelante entre tus manos activa abdomen tomamos codos anjaniyasana brazos arriba alargo chaturanga urdhamukkha shvanasana adhomukkha shvanasana y ahora deja antebrazos en tu mat paralelo entre sí posición de dolphin delfín y haz paso atrás con tus pies hasta que te quedas en tabla completa sobre tus codos activa abdomen pelvis retroversión hacia ti gira tu cadera mantén y devuelve tus pies más cerca hacia ti posición de delfín de nuevo aquí trabaja apertura de tus hombros empujando pecho hacia atrás hacia los muslos y de aquí a chaturanga si puedes hacerlo fluido pruébalo elevas y vas directamente a chaturanga urdhamukkha shvanasana adhomukkha y pierna derecha arriba al inhalar exhalando entre tus manos rodillas abajo anjanyasana y a esta vez deja manos detrás de la espalda entrelazando dedos abriendo el pecho brazos arriba y vamos parivrita parshvakonasana con codo enganchas codo izquierdo engancha tu muslo derecho profundizando la torsión y si puedes eleva rodillas desde el suelo intentamos alinear nuestras palmas y centro del pecho alinea caderas también hombros alejar de las orejas suavemente devuelvas anjanyasana rodillas de nuevo al suelo estirate acá alarga y ahora alarga la pierna de adelante y gírate 90 grados quedamos así brazos arriba inclinación hacia la pierna extendida inclinación justo lateral como entre dos paredes sin inclinar cuerpo adelante adelante elevas inhalas vuelvas a girar vuelvas a girar girar la posición normal chaturanga y desde chaturanga mantenemos chaturanga tres dos uno y por completo hacia abajo alarga tu espalda primero después puedes poner manos más ancho que tu mat y vamos a hacer cobra varias veces inhalando subo exhalo bajo sigue el ritmo de tu respiración escucha tu cuerpo y quedamos arriba si se puede abajo aquí respira sientes tu espalda prepara palmas bajo de los hombros subimos perro boca arriba pero boca abajo atrás alarga espalda suelta tensión si es que había y volvemos ubicar antebrazos paralelo entre sí posición del fin abre tu pecho paso paso atrás a la tabla mantener activa abdomen hasta trabajar todo tu cor abdominales Vuelvas Adelphine. Y Chaturanga. Enfoque la espalda para que esté recta, alargada, sin tensiones. Y ahora pierna izquierda arriba, inhalación. Exhalando entre tus manos, rodilla en el suelo, brazos arriba Anjaniyasana. Y entrelazamos manos detrás de tu espalda. Abrimos pecho. Arriba brazos, alargas. Parivrita parshvakonasana, codo derecho en muslo izquierdo. Arriba brazos. Arriba brazos. Arriba brazos. vuelvas con suavidad, estiras brazos arriba y ahora estira la pierna de adelante, gira 90 grados, inhalación, exhalando e inclinación a la pierna estirada. Arriba, vuelvas, chaturanga, en chaturanga tratamos de mantener 5, 4, 3, 2, 1 y bajo, alarga la espalda y otra vez cobra, esta vez si es que se puede, manos más cerca bajo tus hombros, eso nos va a permitir ir aún más arriba y otra vez en dinámica, recordando todas las alineaciones, extensión a todo largo de la espalda sin quebrar el lombar, hombros alejar de las orejas. Mantenemos arriba. Descansa un poco y de aquí subimos pero boca arriba, pero boca abajo, alarga la espalda, y dejo rodillas de nuevo en el suelo, anahatasana, tomas aire y al exhalar alargamos brazos, brazos hacia adelante, pecho llevando hacia el suelo, hombros abrir, abdomen adentro, alargas. Descansa un poco y de aquí al perro boca abajo, abajo de nuevo con cuidado. Y ahora con pasos pequeños estás acercando hacia tus manos, uno por uno, lentamente. observa sensaciones en tu espalda y escotibiales y lento caminas hacia tus manos hasta llegar a Uttanasana. relaja aquí el cuello. Puedes tomar con manos los codos. Permites que la espalda relaja y se alarga. y de aquí vamos a sentar malasana. y sentar por completo piernas estiras en Navasana. Si puedes por completo estirar, estiramos por completo, mantenemos. perfecto. doblas rodillas, ubicas pies paralelo entre sí, vértebra por vértebra. Acostamos. Acostamos. Y pasamos a Seto Bandhasana. Elevando las caderas, hombros juntas por debajo de tu espalda. Y si puedes, junta las palmas, estirándolas más posible. Eleva las caderas, arriba, arriba todo el tiempo. Pies paralelo entre sí, rodillas también para que no se te abren. Respira. Más arriba, caderas. y abajo. Y ahora vamos a preparar para Urdhat Hanurasana. Puente, arco. Si sientes que no estás lista todavía o listo, vas a intentar otra vez el puente. Será tu, para empezar. Ejercicio. Si vas a subir, con mucho cuidado. Recordamos, la pelvis mantenemos en retroversión, hueso púbico hacia el ombligo. Alargamos toda la espalda y no quebramos en lumbar. Palmas bajo de los hombros y con inhalación, eleva cadera y luego todo el cuerpo. Pies paralelos entre sí. Pies paralelos entre sí. y abajo, muy bien, cuando llegaste abajo, rodillas al pecho, descansa un poco, si tienes ganas puedes repetir una vez más, y si no, simplemente seguir conmigo, ahora vamos a elevar las piernas al techo, 90 grados, mantener un rato así, observa la sensación como va a ir aliviando las piernas y despacio vamos a entrar en Subta Paschimottanasana, es la pinza sentada pero al revés, acerca más tus pies hacia ti, los tomas y tú estás doblándote hasta donde llegas observa sensaciones en tu espaldita aquí está lo mismo, abdomen adentro, alargamos la columna lo más que se puede, cuello largo, hombros alejando de las orejitas y ahora sin soltar manos, están tomando los pies, vamos a devolver espalda al mat por completo, total, hasta que toca el sacro y aquí estamos con espalda completamente recta, piernas estiradas y observa las sensaciones y así y así Y ahora doblas rodillas, ponemos en Subtabhadha Konasana, mariposa, tomamos par de respiraciones No es aquí Todo lo que existe está perfecto y es suficiente Si algo no existe, entonces así tiene que ser, aceptándolo con gratitud Y ahora date permiso interno a relajarte No hay nada que hacer, no hay apuro Tienes dos o tres minutos para dar ese relajo a tu cuerpo Y estira las piernas, posición Shavasana, relajación completa Relaja el rostro Hombros Brasos Relaja la espalda Homóplatos Parte media Lumbar Pecho Abdominales Organes Relaja el costado derecho de tu tronco Costado izquierdo Costado izquierdo Desde la cabeza hasta la cintura, cuerpo está relajado por completo Tranquilo Tranquilo Descansando Descansando Rodillas Rodillas Panturillas Los pies Descansando Y todo el cuerpo de cintura hasta dedos de los pies está por completo relajado Descansando 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 Ahora siente todo tu cuerpo Y con exhalaciones relaja cada vez un poco más. Más. Y más. Más. Aura toma y aire. respira consciente mueve despacio dedos, manos, pies después pantorillas activas rodillas, muslos antebrazos, codos, hombros estírate con gusto y toma un momentito para dar las gracias a ti a tu cuerpo a todos seres queridos a la tierra, universo a todo que quieres agradecer en este momento y cuando sientes que ya llegó el tiempo empiezas despacito a levantar y siéntate puedes un rato todavía estar con ojos cerrados observando efecto después de la práctica cómo se siente cuerpo cómo está tu mente cuáles emociones tienes en tu corazón observa todo esté presente y ahora me despido pero muchísimas gracias por practicar conmigo gracias por sus comentarios por etiquetarme por seguir en Instagram agradezco un montón que practican entrenan conmigo y gracias especiales a todos aquellos que están apoyando el canal a través de Paypal muchísimas gracias por eso y bueno me despido namasté y tchau, tchau tchau